Claro que sí, aquí estamos otra vez en los cerros de Agualulco, San Luis Potosí, vamos con la familia, como pueden ver ahí está el sol a plena, en pleno, por ahí está la sierra, aquí está la pequeña presa, aquí dice mi hermano que no hay por donde pasar, pero sí debe haber. Un reportaje mío, de Chuy, vamos a, otra vez vamos a la casa de mi abuelita, miren por allá andaban mis tíos, mis primos, aquí vamos haciendo un poco de parkour, ¿Qué más puedo decirles? No, pues hay mucha vegetación, como pueden ver, por allá andaban mis tíos, mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías, allá está la sierra otra vez, Por ahí dicen que hay un hormiguero, dicen que hay un hormiguero, no, yo no lo veo, pero pues por ahí debe estar, ya lo vi, son hormigas asesinas, Si notan un poquito cansados, es porque la altura como que afecta, miren aquí pueden ver, aquí sale el monstruo de la laguna verde, pero ahorita está dormido, ahorita no sale, Por aquel lado pueden, por aquel lado salen los, los platillos voladores no identificados, que por ahorita no se ve ni uno, pero ahí se parecieran, pues para saludarnos un rato, ¿verdad? Aquí vamos, como les digo, vamos haciendo un poco de parkour, aquí está donde sale el monstruo, el monstruo de la laguna verde, Si notan, como les digo, si notan un poquito mi respiración forzosa, es porque, porque el clima afecta como quiera, aquí va mi primo, ahí van todos, Mi papá no sé qué dijo, que con qué voy hablando huerco, no sé qué, allá van bien adelante, vamos a usar un poquito de velocidad, para que vean cómo voy corriendo, fíjense, Puse un poquito de parkour, bueno, adiós.